Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, en Mapuchito Noticias vamos a dialogar con Ángeles Dalsegio, la titular de la Unión Cívica Radical de la provincia de Río Negro. Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, hablábamos esta mañana con el nuevo presidente de la convención de la UCR, el Marcelo Cascón, y daba indicios de que el radicalismo está como encarrilándose, tratando de consensuar puertas adentro para consolidarse de cara quizás a los tiempos por venir, pensando en el 2023. Sí, en realidad lo que pasó el sábado pasado fue conformar la mesa de convención y obviamente empezar a trabajar en función de cuáles pueden llegar a ser las futuras alianzas. Ángeles, ¿y cuál es la evaluación que hacen ustedes como conducción del partido de esta convención radical? Bueno, nosotros en realidad tenemos varias objeciones en relación a cómo fue la convención. De hecho, no coincido con muchas declaraciones que ha hecho el nuevo presidente de la convención. En principio porque la elección que se dio ese sábado no fue por unanimidad, como él está diciendo en varios medios. De hecho, hubo mucha desconformidad de cómo fue llevada adelante por parte de ese sector la imposición de la lista que ellos quisieron sin permitirle a la minoría conformar parte de esa misma lista, como es democráticamente siempre dentro del radicalismo. La minoría, así como tiene representantes dentro de la mesa de la conducción partidaria, también siempre tuvo parte en la mesa de la conducción de la convención. En este sentido no le permitieron a esta minoría participar por eso mismo. Muchos convencionales se levantaron y se retiraron antes de la votación. Eso tiene que quedar muy claro porque si no queda como que todos están de acuerdo con lo que está pasando dentro del radicalismo hoy. Y hay muchos correlacionarios que no están de acuerdo. Y hubo muchos de los que se quedaron que no votaron a favor de esta conformación. De hecho, te puedo anticipar que ya en virtud de todo esto, y bastante enojado con esta decisión y viendo todo lo que pasó en la convención, hay un comité completo, el de las grutas, que acaba de presentar a todos los integrantes su renuncia. Es decir, que lo que pintó Cascón esta mañana cuando dialogó con nosotros mostró una realidad totalmente diferente a la que nos estás contando. Y evidentemente. Yo la verdad que no he escuchado declaraciones de él porque particularmente hay cuestiones de índole, digamos, hasta personales con esta persona que tiene muy malos modos para conmigo. Siempre lo ha tenido. Y la verdad que ni siquiera tenemos diálogo. Así que como te imaginarás, no es nada fácil tener una relación entre estos dos órganos que son los más importantes del partido, ¿no? Tanto la conducción de la mesa partidaria como la mesa de la convención. Y se supone que son los dos órganos más importantes y que si el radicalismo lograba conciliar una buena convención más la conducción partidaria, uno visualaba que podrían plantearse cosas diferentes a lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Y bueno, a ver, seamos realistas también. Nosotros, particularmente, el radicalismo viene de 10 años de muchísima decadencia. Y yo que recorro la provincia, recorro todos los comités y recorro todos los carregionarios, siempre dicen lo mismo. O sea, siempre están pidiendo que estas figuras que fueron, de alguna manera, no tan bien vistas por los radicales o no tan queridas o no han hecho el papel que todo el radicalismo ha pretendido de ellas. Recordemos que Marcelo Cajón fue intendente en Mariloche y la verdad que dejó bastante que desear. Y te lo pueden decir todos los radicales de la ciudad. Evidentemente, estábamos buscando un cambio y no se está produciendo. ¿Qué fue un error estratégico? Ir a la convención, se vieron sorprendidos, ¿qué fue lo que pasó? No, en realidad, a ver, ¿qué querés que te diga? Yo, estando desde adentro, venía viendo hace tiempo que esto era así. Hay mucho, como lo digo en todos los medios, hay muchos personajes que están desde el anonimato tratando de manejar el partido a beneficio propio o del gobierno provincial. Y, evidentemente, en esto ha habido mucha movilización en todos los sentidos para que esto así ocurriera. Obviamente, en beneficio al gobierno de turno. Ahora, Ángeles, ¿y cómo se puede salir de esta situación? ¿De qué manera? Digo, esta reunión que planteabas recién, ¿es un camino que vos creés que se podrá repetir en otras localidades? Y la verdad que temo que sí, temo que sí. Esto, en realidad, está movilizando a muchos radicales que, obviamente, se ven defraudados, decepcionados. Recordemos que la gente de las grutas estuvo en la convención y se retiró, dentro de este grupo que yo te digo, que se retiró antes de la votación, justamente porque vio este ingreso tan abrupto y la verdad que bastante autoritario que tuvo este sector y la verdad que a ninguno nos gustó. Yo, de hecho, me quedé hasta que estas personas tomaron la conducción de lo que vendría a ser la convención y después me retiré. Y, en realidad, me retiré porque prioricé mi integridad física y, sobre todo, política a quedarme expuesta a lo que ellos, evidentemente, venían planteando desde su lugar un tanto violento y de malos modos. ¿Cómo surgió la llamada a la convención? La llamada a la convención surgió, en realidad, obviamente, que nosotros en algún momento teníamos que llamar a la convención para terminar de conformar los órganos que faltan partidariamente, ¿no? O sea, obviamente, este órgano partidario, que es la mesa de conducción de la convención, la Junta de Disciplina y el Comité de Ética, y la Junta Electoral, que son órganos que todavía faltaban conformar desde mi asunción. Entonces, por un lado, nosotros estábamos buscando la mejor estrategia y el mejor consenso para llegar en buen término a esto, pero, bueno, desgraciadamente me vi presionada por un sector que quiso que la convención fuese ese día y en ese lugar. Ángeles, ¿ustedes consideran desde el radicalismo que conduce en la provincia, que hay un ala del radicalismo que responde a los intereses de Juntos Somos Río Negro? Sí, totalmente. Nosotros estamos totalmente convencidos de eso. Lo hemos visto y lo vivimos en todo momento. La realidad es esa y, bueno, cuesta luchar desde el lugar donde nosotros estamos, que queremos un radicalismo puro, en realidad, que luchamos por lo que siempre quisimos, que es la democracia, llevar buenos líderes, tener nuestra representación, recuperar nuestros espacios. Pero no nos olvidemos que en los últimos 10 años todos los espacios que han perdido el radicalismo es justamente porque hasta los mismos radicales se han cansado de ver estas figuras repetidas y tratando siempre de mantenerse políticamente activos al costa de lo que sea. ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo creen ustedes que serán los meses por venir? Y como te puedo decir que desde que yo asumí nada me fue fácil, nunca he tenido nada de apoyo y de ligandad en todo esto. La vengo peleando desde el 9 de julio que asumí, vengo tratando de buscar el mejor camino. Obviamente que es bastante difícil y complicado dentro de estos términos, como te imaginarás, y las veces que he tenido oportunidad lo he dicho. Yo estoy trabajando por el radicalismo y a cuanto comité voy, digo esto mismo. Nosotros tenemos que recuperar los espacios, nosotros tenemos que meter los mejores candidatos en cada localidad, pero bueno, es medio difícil luchar contra aparatos políticos que tienen tanto poder económico y obviamente un poder económico que va a costa de lo que nosotros ponemos como ciudadanos todos los tiempos, ¿no? ¿Qué pasa con el vínculo con el PRO? A ver, el vínculo que tenemos con el PRO es que nosotros conformamos a nivel nacional en la mesa de... o sea, estamos dentro de la alianza que se conformó en Juntos por el Cambio. No hay un vínculo con el PRO particularmente, nosotros lo que estamos es participando de una mesa de concertación que se hizo a nivel nacional y se replicó en todas las provincias. Entonces nosotros lo que hacemos dentro de esa mesa de concertación de Juntos por el Cambio es defender los derechos que nosotros tenemos como radicales y obviamente seguir fortaleciendo el radicalismo. Planteo esto porque Aníbal Tortorielo ha sido muy claro que de cara al 2023 él quiere ser candidato a gobernador, digamos como que ya eso está impuesto desde el PRO que va a ser así. Bueno, él será candidato para gobernador si eso es lo que él desea, y nosotros veremos como radicales cuál es la mejor alianza para el 2023. Hoy estamos en esta, que es la alianza que firmamos oportunamente y obviamente consideramos que era lo mejor, que era el alineamiento que nos venían bajando desde la nación. Veremos si en el 2023 sigue esta alianza firme. ¿Existe alguna posibilidad de algún tipo de acuerdo con Juntos Somos Río Negro? La verdad que yo, si me preguntabas políticamente, tendríamos que ver si llegada al 2023 habría. Yo, para mí, si lo tengo que ver, Juntos Somos Río Negro hoy es la oposición. O sea, un levantamano del Gobierno Nacional para mí es la oposición. No tiene nada que ver con los principios radicales que nosotros sabemos llevar adelante con nuestra bandera. Ángeles, gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, que tengan una linda semana. Gracias igualmente, hasta pronto, que estén muy bien. Chau, chau. Muy bien, así hablábamos con Ángeles Dalsegio, la titular de la Unión Cívica Radical de la provincia de Río Negro. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo 455 Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones.